Hola es agua, hola, 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 hola. Vamos a ver vivir a Reina Africana, vea como la sea creyente. Vamos a ver mi alma, a metada la paciencia y a ver el día del santo, los tambores sonarán. Sopraron los cuatro vientos, para no ir alianza Oya, 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 Oya Oya, Oya, te quiero pedir, de Ana María Teresa Pásame a ti la bendición, ay, déjame de paciencia, en los cantores pa' ti, si aquí yo me hago el diente, oyó, 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 oyó. la pereza te estoy llamando mi herra buena te estoy cantando pa que tu limpia esta mantera pa que tu limpia todo malo que hay para mi madre voy a, voy a, voy a teo voy a teipa y pa' el secreteo 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 vaya hoy, vaya, vaya vamos a repetirlo voy a, voy a, voy a... vaya hoy, vaya como voy a cantar, vamos a ver voy a, voy a... y el foro dice así el foro dice así voy a, voy a, voy a... Para que bendiga a toda la gente que está aquí Para que bendiga a todos los cubanos Para que el 2012 sea Pleno de prosperidad, lleno de salud, lleno de amor Para que se reúnan todos los jugadores de la nueva patroa Para formar lo suyo el año que viene ¡Olla, olla, 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 olla ¡Misericordia! ¡Gracias!